Bueno chicos, aquí es el momento de un nuevo gameplay de Call of Duty Ghosts, estamos en duelo por equipos, literalmente acabo de empezar, vamos perdiendo 2, 6 Y estamos en... ¿Qué carajos? No se pueden ser tan... Ya nadie ve... Hombre, 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 hombre... ¿Camperitos o no? Camper... ¿Dónde vean? Ah... Detal extra, detal extra, detal extra, detal extra, detal extra, detal ex... ¿Para dónde vamos? Chicos... Aquí está... Consigo una baja con tu arma secundaria... Bueno... Ya... En el campo no es secundaria cumplida... Y... Tengo un paquetico... Un paquetico... Un paquetico... Consigo que 3 bajas... Bueno... Consigo que 3 bajas... No hay rachas... Enlace de Sartop activado... Destuvieron... Destuvieron Sartop... Y va a aparecer alguien... Ok... A ver si... Detectado Sartop enemigo... Ya... Está conmigo... Por atrás... Por adelante... Por acá... Perrito... Uy, que me hago la triple, 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 jeje, jeje, uff, 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 uff. Un perro Un perro y Un perro Ahí tienes un perro acá Bueno Está abajo, está abajo, está abajo A ver R164 Hombre O sea Ya tengo un perro y que no puedo tener 5800 más Pero que lo metí 55.825 A ver A ver A ver A ver A ver Muerto Pim pam Por aquí, por allá A ver A ver Que más hay por aquí Por acá hay alguien Un perro Ufff 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 Tiene que voy hombre Pero guardia Que dijo perros Pero hay otro Raptor Tony Madre Muerto Muerto Muerta Acá Acá Quien dijo balas para todos Balas para todos Muchachitos Por aquí Cuidado Cuidado Ya tengo un perro Un perro Ya tengo un perro Un perro Un perro Seguido Un perro Est dúo Seguido No Pele No Ve N recipe Que los perros son infinitos Venganza, ah bueno, ah bueno 28-8 Que no me dejan Porque hay balas para todos A ver Un pinche problema con mi Que te la hago Oh, quien dijo nadar Hombre 39, no está mal Y faltan 5 Tengo otro perro Lo llamo Aparece Hombre por aquí Por allá Es que no Es que no me gustan Normal A ver Si los como por aquí Por acá Pimpama Popayán Jaja 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 Y adiós.